Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Sabores de Sochi, en donde vamos a aprender a decorar pasteles, vamos a hacer recetas de comida, vamos a hornear pastelitos y otros postres. Y bueno chicos, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas estas deliciosas recetas y empecemos con el siguiente video. Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un rico flan cremosito y aquí tenemos los ingredientes, vamos a ocupar 5 huevos, ya sea que quieras ocupar 4 o 3, vamos a ocupar también una leche evaporada de 354 mililitros, una leche condensada de 396 gramos, un queso crema de 226 gramos y tengo también media taza de azúcar para hacer el caramelo con media taza de, no, un tercio de taza de agua y aquí tengo mi molde que es de 8 pulgadas o de 20 centímetros y vamos a agregar ahí el azúcar, le vamos a poner agua y lo vamos a llevar a la estufa para que se empiece a caramelizar, vamos a mover, pero yo no lo muevo con cucharas, solamente lo agarro así con un guante y lo muevo y vamos a poner agua y vamos a esperar a que se quede doradita nuestra azúcar, ahí ya casi la tengo lista, la voy a sacar de la estufa para que no se siga cocinando y nos vamos a licuar nuestros ingredientes, que ya aquí los tenemos, miren aquí ya lo tengo listo, ya se enfrió, ya está duro el caramelo y vamos a empezar a licuar los huevos, nuestra leche condensada, nuestra leche azucarada, lo vamos a poner ahí en el vaso de la licuadora y vamos a agregar una taza de leche de galón y para que nos quede un poquito más firme le estoy agregando ahí una cucharada de maicena y vamos a ponerle como dos cucharaditas de vainilla y por último vamos a ponerle el queso crema y nos vamos para la licuadora, vamos a licuar por unos segundos nada más, ya que si licuas bastante, nuestra mezcla agarra bastante aire y es por eso que nuestro flan nos sale así como con hoyitos, entonces para que no nos salga con hoyitos nuestro flan no licuemos demasiado, pero por si licuaste demasiado lo que vamos a hacer es que la vamos a colar aquí ya tengo mis moldes, miren y vamos a colar nuestra mezcla por si nos quedó espuma vamos a colarlas para que no nos queden esos hoyitos en nuestro flan y miren cuánta espuma nos quedó, eso hace que nuestro flan tenga bastantes, bastantes hoyitos y lo vamos a tapar, lo vamos a llevar al horno a 360 grados por aproximadamente una hora o una hora y media depende de tu horno y aquí ya lo tenemos, ya salió, estuvo una hora y media lo vamos a desmoldar y este flan lo pueden hacer también en la estufa a baño maría y aquí lo vamos a desmoldar para ver qué tal nos quedó y miren qué esponjocito nos quedó, es un flan muy muy rico y bueno chicas si te está gustando este video, dale like a mis videos comparte mis videos en tus redes sociales si no te has suscrito a mi canal, qué esperas para suscribirte, suscríbete y miren qué bonito nos quedó ahora lo que vamos a hacer es, vamos a partirlo para que ustedes vean cómo quedó en la parte de adentro para que vean que no tiene hoyitos, es un flan muy muy lisito, muy rico y muy esponjocito y miren nada más, qué rico y qué esponjoso nos quedó como les dije no tiene nada de hoyitos, solo en una parte le salieron muy muy poquitos y bueno chicas, por mi parte es todo, nos vemos en un próximo video bye bye